Esta vez va por ti. Embellece tu hogar en MN. Elbex al 40% de descuento en llaves, regaderas, muebles de baño y accesorios. Aprovecha del primero al 28 de febrero. 40% de descuento en todos los productos Elbex en MN. Solicite su tarjeta Construganas y en cada compra acumule dinero electrónico.